La Comunidad Juliana La Comunidad Juliana tiene orígenes antiguos, como lo demuestran las presencias megalíticas, representadas por la fisionomía de venir Menzi, ubicado en Vía Regina Elena. El centro histórico de Giuliano conserva su belleza original y el trazado urbano está marcado en su entrada por la antigua puerta de la ciudad, situada en el eje con la calle principal que atraviesa el pueblo. Caminando por las calles te encuentras con el balcón de los desprecios del siglo XVII, donde caras lindas se asoman desde las tallas de un elegante balcón. Caracteriza el área habitada el castillo feudal, de construcción medieval y realzado por la presencia de poderosas torres cuadrangulares colocadas a los lados de la estructura. El edificio aún conserva una parte del foso, mientras que la fachada principal está decorada con una sobria logia del siglo XVIII, resultado de las numerosas intervenciones estructurales realizadas a lo largo de los siglos. Elegante es la iglesia principal, dedicada al patrón bizantino Giovanni Grisóstomo. El edificio data del siglo XVI, pero ha sufrido varias renovaciones. Hay una fuerte referencia al gusto neoclásico, que se destaca en la elevación frontal. Los cambios arquitectónicos se realizaron durante los últimos años del siglo XIX, y para esas circunstancias constructivas también se completó el campanario, ubicado en el área del ábside del edificio. El patrimonio bizantino de esta antigua tierra es evidente en los restos de la iglesia de San Pietro, situada hacia el campo del pueblo, entre los monumentos religiosos más antiguos de la diócesis de Ugento, Santa María de Leuca. Giuliano es un pueblo encantador, rico en historia y bellezas arquitectónicas. Su pasado todavía se hace eco en sus formas deliciosas, en sus espacios sobrios y bien cuidados, un legado viviente de esa simplicidad típica de la tradición social del sur del Salento. Su pasado todavía se hace eco en sus formas deliciosas, en sus espacios y bien cuidados, un legado viviente de esa simplicidad típica de la tradición social del sur del Salento. Gracias por ver el video.